Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca nadie ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré como no está permitido Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente A pesar de todo siempre Te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y a pesar de pocos restos Enseñaré lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré, te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento Hasta el último momento Seguirás cerca y muy dentro Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré, te amaré A pesar de todo siempre Te amaré Te amaré Te amaré